El senador Edgar Díaz visitó el pasado fin de semana el municipio de Salazar de Las Palmas y manifestó que Corponor, en conjunto con la gobernación de Norte de Santander, trabajarán por el bienestar del Paramo de Santurbán. Yo creo que hay que estar alerta, no es lo que ellos quieran. Yo creo que a ellos, para que ellos entren a explorar y explotar, tienen que ser a través de un contrato y una concesión. Y yo creo que los Norte Santanderianos, la gente del campo, la gente de estos municipios, la gente que sabe que ese es nuestro futuro, porque ahí están nuestros nacientes de los ríos, saben que no podemos nosotros permitir que vengan a explorar y a explotar. A través de una empresa internacional nuestros recursos hídricos se nos contaminen con la exploración y la explotación de una riqueza. Entonces nosotros lo que queremos es que estemos atentos, que podamos estar atentos, tenemos un gran director del Corponor, tenemos un gran gobernador que van a estar atentos y que defienden la posición de la gente de nuestra región. Entonces vamos a seguir atentos y vamos a seguir luchando para que esto no se dé. Señor, ¿algún proyecto en especial usted va a presentar al gobierno nacional? Por ahora seguimos luchando en lo que corresponde a la ley del Bicentenario, donde estamos luchando porque es una ley que el año entrante tiene que estar ya en ejecución, donde buscamos que se le haga el reconocimiento a Villa Rosario por ser el epicentro donde nació como vida burica nuestro país, que se le haga no solo el reconocimiento en los anaqueles, sino también que a través del mejoramiento de la infraestructura en lo que corresponde a la Casa Leal Santander, a la Bagatella, al Tamarindo, a todo lo que son nuestra riqueza histórica en el municipio de Villa Rosario y que aparte de eso se hagan unas horas importantes también para el mejoramiento no solo de Villa Rosario, sino de todo el norte de Santander.